Hola amigos como están, espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a Tecno Reviews. Hoy les traigo un video super super interesante que me habían pedido muchísimo a ustedes, que era como recuperar archivos después de formater un disco, después de borrar una papelera, etc, etc. Bueno hoy les voy a traer la aplicación de Tenorshare, una empresa muy reconocida por tener software de calidad. La aplicación se llama 4DIC, recuperación de datos de Windows. Y bueno ahora voy a pasar a mostrarles un poco cuáles son los usos prácticos. Como les comenté antes, vamos a poder utilizarlo para recuperar archivos que hayamos borrado de nuestra papelera de reciclaje. Es decir, si vaciamos la papelera sin querer y nos olvidamos que teníamos un archivo, bueno, con esta aplicación lo vamos a poder recuperar. También vamos a poder recuperar archivos de un disco formateado, que esta prueba también la vamos a hacer formateando un disco y viendo si realmente se puede recuperar la info. Y bueno también vamos a poder hacer lo que sería la recuperación de disco externo, recuperar una partición perdida, recuperar lo que sería un crash en la computadora, vieron cuando les da pantallazo azul que Windows no inicia. Bueno, con esta aplicación también van a poder hacer que inicie sin ser técnicos, sin tener conocimientos técnicos. Y bueno también nos dice que va a hacer recuperación de datos en bruto. Esto significa que va a recuperar el 100% de nuestros archivos. No es que se va a ver cortada porque no se recuperó completa. Bien, bueno acá nos muestra que es compatible con más de mil tipos de archivos. O sea, vamos a poder recuperar más de mil tipos de archivos y acá nos muestra cuáles. Como por ejemplo de tipos de imágenes, JPG, PNG, etc. De video, audio, emails, documentos de oficina, bueno y muchos archivos más. Acá bueno, acá nos cuenta un poco cómo es la versión gratuita, que ahora les voy a hablar también de eso. Que vamos a poder hacer una vista previa y ver cuáles son los archivos que se pueden recuperar. Y bueno, acá nos muestra un poco cuáles son los beneficios de tener la aplicación paga. Que ahora les voy a mostrar, les voy a ofrecer un código de descuento que me ofreció la gente de Tenorshar. Para todos ustedes, para que paguen menos si es que les interesa esta aplicación. Y bueno, acá pueden ver en tres simples pasos cómo funciona. Primero, abrimos la aplicación, seleccionamos la unidad, la cual queremos reparar, etc, etc. También puede ser la papelera, como ven acá. Luego lo que hacemos es el preview de todos los archivos que nos encontró, que hayamos borrado. Y acá vemos cuáles nos interesa a nosotros recuperar o simplemente podemos recuperar todos. Y bueno, finalmente luego de la selección lo que hacemos es recuperarlos, como vemos acá. Bueno, así es como funcionaría la herramienta. Igualmente ahora la voy a descargar y les voy a mostrar paso a paso cómo es que funciona. Y bueno, acá nos muestra algunas especificaciones técnicas más, algunas opiniones de usuarios. Y bueno, no hay mucho más. Primero lo que les voy a decir es que tienen dos formas de descargarla. La forma gratuita y la forma paga. Si van a utilizar la forma paga, tengan en cuenta que por ejemplo esta licencia que dura un año y ahorran un montón de plata. Si utilizan mi código de descuento, que es el que van a poder ver acá, el 4DDOWN30OFF, van a tener un 30% de descuento. Como ven no es tan caro y van a tener una licencia sumamente buena. Bueno, aquí lo que van a tener que hacer es poner el código que es el mío, actualizá, seguramente me va a decir que ya está aplicado, etc. Y bueno, nada, este es el código chicos, anótenlo. Y con este van a tener un 30% de descuento. Bueno, ahora sí, si lo que quieren hacer es probar la aplicación, a ver si les funciona o no. Lo que voy a hacer es descargarme esta aplicación como para poder mostrarles a ustedes cómo es su funcionamiento. Y bueno, a ver si vale la pena o no amigos, ¿qué dicen? Así que bueno, lo que voy a hacer ahora es ir a descargar. Van a ver que se va a descargar el archivo. Y esto es sumamente sencillo. Le decimos que sí. Y vamos a instalar. Acá nos va a decir opciones de instalación, nos va a decir en qué carpeta queremos que lo instalemos, etc. Pero bueno, esto no nos importa demasiado. Vamos a instalarlo ahora. Esto es rápido. No lo voy a adelantar a esta parte porque van a ver que ahora se... ¡Pah! Pegó un flechazo y llega al toque al final, ¿vieron? Ahí está y listo. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que sería el review de la aplicación. Vamos a lo lindo porque ahora vamos a ver si realmente puede recuperar los archivos o no. Acá saben que solamente recomendamos productos software que funcionan. Así que bueno, vamos al lío. Bueno amigos, ya estamos en lo que sería el software. Pero primero quiero hacerle algunas aclaraciones. En principio he colocado en esta carpeta que se llama Ficheros Proyecto de Noshar. Un par de archivos como para hacer las pruebas. Que son una pista que es tipo de suspenso, súper súper larga. Un clip de video de una placa de video que estaba haciendo que más o menos tarda unos 31 segundos. Una imagen que es la portada que utilicé en un video. Y un archivo de texto que tiene algunas notas. Sí, voy a utilizar un archivo de cada tipo como para que vean que los recupera perfectamente. Otra cosa que hice fue preparar una unidad USB que es esta USB-E vacía. Como pueden ver, es esta unidad la que voy a utilizar. 15 GB vacía. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar el programa. Y vemos que en esta primera etapa, en esta primera pantalla, nos recibe con las ubicaciones de donde queremos recuperar los datos. Si de papelera, si de la unidad F, si de la unidad D, etc. En mi caso, como les comenté, voy a utilizar la unidad E, cuya unidad es esta. Así que lo que voy a hacer primero es proceder a copiar todo esto. ¿Lo ven? Y pegarlo en la unidad E. ¿Bien? Este dispositivo, este almacenamiento USB que utilicé, es un nuevo que acabo de abrir en caja. Así que no tiene ningún tipo de información recuperable. Por eso es que le estoy copiando algo. Quería hacer la prueba desde cero y no quería que tarde mucho. Porque si utilizaba mi disco rígido que lo formaté 80 veces, seguro iba a recuperar 30 millones de archivos. Y vamos a estar 3 años. Así que bueno, voy a hacer dos pruebas. Primero borrando todo, sin ir a la papelera de reciclaje. Y después formateando el pendrive. Que ya formateando el pendrive es la prueba más heavy. Vamos entonces a analizar lo que sería la unidad E. Ya le borré todos los datos. Como podemos ver, está vacía. Se los había copiado y los borré después. Y ahora vamos al programa y vamos a analizar la unidad E. Vamos a poner empezar. Acá está leyendo lo que sería la unidad. Y va a tratar de encontrar archivos existentes en lo que sería el pendrive. Bueno, este proceso puede tardar un poco. Sí que puede tardar. Así que bueno. Aquí sí, háganse un cafecito. Háganse un té, algo. Y esperen. Acá, bueno. Ya podemos ver que nos recuperó los archivos. O sea, no que los recuperó. Pero sí, ya empezamos a ver un preview. De lo que sería el video que subí. De lo que sería la canción. De lo que sería el archivo de texto. Y el JPG. En archivos eliminados, 4. Pueden encontrar esos archivos borrados accidentalmente aquí. Bueno. En mi caso lo que voy a hacer es esperar a que termine todo. Porque quiero que la recuperación sea completa. Quiero hacerlo bien. No quiero adelantarme. Así que voy a esperar a que termine. Llega al 100%. Obviamente no los voy a hacer esperar. Así que voy a meter un adelantazo. Y ustedes van a ver en animación. Como llega al 100%. Y después les voy a contar qué pasó. Vamos a ver si podemos recuperarlos. Y qué tal quedan la calidad de los archivos. Vamos a eso. Bueno amigos. Como pueden ver. Acá terminó. Dice. Se encontraron 6 archivos. A continuación tiene más consejos para buscar más archivos. Bueno. A mí ya me alcanza. Porque los archivos que había eliminado yo. En verdad eran estos. Y bueno. Y como pueden ver. También pueden. Imagino que ver una vista previa. Creo que era así. Vamos a ver. Doble clic. Se puede. Sí. Qué bueno que está esto. Te deja ser como una vista previa. De los archivos que vas a descargar. Esta era una pista de audio que utilicé en el review de Aorus. Que es como una pista de sonido. Van a ver que hace como un. Como de un viento. Parece que la recuperó perfectamente. Así que bueno. Y bueno. Lo que voy a hacer ahora es recuperarlo. Recuperar en dónde. En dónde lo querés recuperar. Bueno. Voy a buscar la carpeta del proyecto de Tenorshar. Que lo tengo que tener por acá. Tenorshar. Y voy a buscar ficheros del proyecto Tenorshar. Ok. El nombre de la ruta es demasiado largo. Bueno. Archivos. Recuperados. Te me gusta. Ahí está. Recuperados. Listo. Bueno. Ahí lo que está haciendo es enviar los archivos del pendrive. Que recuperó. Y dice que los archivos fueron recuperados. Vamos a ver si fueron recuperados. Vamos a entrar acá. Vamos a ver los archivos. E. Archivos eliminados. Y señoras y señores. Efectivamente los archivos fueron recuperados. Y funcionan perfectamente. Una cosa de locos. Este es un video en 4K. Esta es una imagen. Y bueno. Acá tenemos un texto. También que tenía algunas acotes. Algunos proyectos. Lo que voy a hacer ahora. Vamos a hacer algo un poco más difícil. Porque esto fue como lo ver y si no. Voy a agarrar y voy a copiar de nuevo estos archivos a lo que sería el pendrive. Y voy a proceder a formatear el pendrive y ver si los puedo recuperar. Esto sería una prueba como un poco más fuerte. Porque acá directamente estoy metiéndole un formateo el disco. Entonces bueno. Esta va a ser la última prueba que vamos a hacer el día de hoy. Como para no aburrirlos. Y como para que vean que el software es totalmente funcional. Voy a la unidad E. Que es la que estamos utilizando para las pruebas. Como pueden ver. Y lo que voy a hacer es clic derecho. Formatear. Le meto un formateito. Bien. Tucson. Ahí. Y formateamos. Estoy grabando el audio. Porque si no estoy grabando me corto un huevo así. Estoy grabando el audio. Perfecto. Metemos el formateado. Y ya no hay nada más adentro. Y recuerden que esta unidad se formateó. Recuerden eso. Ok. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a ir de nuevo a inicio. Y acá la tenemos. Bien. Bueno. Vamos a darle empezar. Y acá vamos a hacer el mismo proceso de antes. Lo que vamos a hacer es. Hacer una búsqueda de los archivos que se encuentran dentro de lo que sería el pendrive. Esta vez formateamos. Así que es un poco más difícil. Por así decirlo. Que lo encuentre. Así que bueno. Vamos a darle tiempo. Va un 17%. Y bueno. Esta parte la voy a acelerar también. Porque no los quiero aburrir. Un 19%. Bueno. Ahí terminó. Y hemos vuelto. Como podemos ver. Terminó de recuperar los archivos. Y yo no los he visto. No los ha encontrado. Acá nos ofrece lo que es un escaneo profundo. Lo vamos a hacer. Y bueno. Ahora les voy a informar en un rato. Si con este escaneo profundo. Si logró recuperarlos. Así que bueno. Va a tardar un poquito más este escaneo profundo. Así que bueno. Los ve en un rato. Bueno amigos. Ahí terminó lo que sería la prueba profunda. Voy a clicar en entendido. Y bueno. Vamos a ver la cantidad de archivos que recupero ahora. Que han sido muchísimos más. Ahora si. Dice 33 archivos. Y tenemos de todo un poco. Tenemos. Ahí tenemos finalmente la imagen. Tenemos el video. Bueno. Ahora si veo que ha sido capaz de recuperarlo. En este caso voy a recuperar el video. Que es lo más sencillo. Seguramente. Recuperar. En donde. En tecno reviews de. En. Donde está. Tu 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 tu. Tengo que buscar proyecto de Tenorjar. Acá lo tenemos. Ficheros de proyecto de Tenorjar. Será este. Y será recuperados. Les quiero mostrar que han recuperados. Ahora mismo va a estar vacío. Como para que vean que no hay timo acá. Que acá mostramos todas las cosas como son. Ficheros completo de Tenorjar. Ven. Recuperados. Está vacía la carpeta. Si. Entonces lo que voy a hacer es. Proceder a clickear le dan recuperar. Vamos a. Ahí está recuperando el archivo. Vamos a ver que tal lo hace. Y bueno. Recuperación completada. Vamos a ver si es. Realmente lo que yo quería recuperar. O si me recupero un video. Un video triple x. Bueno. Este es el video. Y amigos. Lo ha recuperado. Inclusive. Después de formatear el pendrive. Así que está muy muy bien. Tengan en cuenta que en mi caso. Yo utilicé lo que sería una recuperación profunda. Porque la primera no me lo tomo. Pero finalmente si funcionó. Y finalmente si pude recuperar los archivos. Así que bueno amigos. Esperamos que les haya gustado este video. Super super práctico. Mostrándoles paso a paso. Como es que funciona este software. Realmente es muy útil. Y realmente para mi vale la pena. Pagar la licencia. Porque nos ofrece un servicio. Que realmente funciona y funciona muy bien. Ok. Los 5 archivos que yo he copiado. Los he podido recuperar. Inclusive. Acá hay archivos que estaban. Antes de que me vendan a mi el pendrive. Así que imagínense que recupera cosas. Super super viejas. Así que bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. Que lo compartan. Que se suscriban. Y que bueno. Que dejen ese like. Yo soy Cristian de Tecnoreviews. Y nos vemos en un próximo video. Purchase your tracks today.